Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez ya estamos aquí de vuelta en el canal Y bueno chavales, como podéis estar viendo en el título y más o menos lo que viene a ser esta serie de Call of Music Nos encontramos en el Call of Music de esta semana por decirlo así Esta partida quisiera deciros que como ya comenté en algún que otro vídeo anterior Es una partida que tenía ganas de hacer, como podéis ver, de fondo la nuclear y vosotros diréis ¿Y dónde está la partida? Pues no chavales, como he dicho en un vídeo Quería hacer una partida lo que viene a ser ¿Qué pasa después de la nuclear? Con lo cual espero que la disfrutéis, tenéis voces de fondo porque la grabé en live Con lo cual espero que os guste, que la apoyéis y decidme si os vale esta idea Nuke con la BRM, un arma bastante difícil en mi opinión para sacarte una nuke Pero gracias al equipillo que nos marcamos, pues nos repartimos de puta madre los Red Pounds Así que como chavales, disfrutad la partida y nos vemos en la próxima ¿Qué creéis? ¿Me saqué la doble o no? Buah, chaval No, 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 que ganan ocho segundos Plantad, plantad la bomba, plantad la bomba No, 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 si no, voy a escalar Es verdad, es verdad Es verdad Increíble partida Vivo racha de... Vamos a intentar la siguiente inicial, ¿eh? Si, yo estoy en racha en plan de gantry Yo estoy en plan, ¿sabes? No, no quedan de rondas, queda una en el medio del mapa Es la bomba Es verdad, es verdad Yo voy con gantry, que en plan tiro con dos imparables Pero mirad lo del otro equipo, mirad lo del otro equipo 11, 46, 678, 555 Mike, imagínate la pro, ¿dónde les va a bajar? O les voy a por quedarse Con Sonic B te digo Vale, el tiro núcleo Es con bull, es con bullying Es que lo más gracioso es que hay puntos dobles Ya, eso es verdad Eso es verdad Aquí yo está avanzando, ¿eh? Tú, déjate, tío, llevarías ganchas de 20 o así No sé, cuantísimo imparables Que quedan un montonazo de experiencia No te iba a dejar de ir Me matan, tío, joder, ahora me han matado a los 20, tío, que rabia Está hasta loco el respawn El respawn está loco Vale, bien Vaya bestias Tú, no plantes Eviri Eviri Cambia el respawn, cambia el respawn Que me saco la doble Vale, vale, dejad que de esto No mate, no mate, no mateis No mates, Adrián Está desactivando Por eso mismo, no lo mates Pues ya está, sé lo que queremos Está desactivando Que mató a uno, caría dos El otro lo ha estado desactivando Vale, 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 vale Vuelve a plantar el puto guiri Adri, estoy a 4, bájate la doble Métete Añado el respawn, por favor Implacable Vamos a cambiarlo, vamos a ir rápido, por favor Voy, voy, voy Vamos a ir rápido, pucheada Rápido, tío, dígan 20 segundos, va Me ha matado, tío, con implacable Se ha puesto justo el blindaje Quítate, quítate, quítate Dios, me lo hubo quedado, tío Imagínate Creo que me sacó la doble El puto guiri El puto guiri Y sí, chavales, finalmente Sí me saqué la doble nuclear Con imparables Con lo cual, no tengo la foto Lo siento, chavales Pero, fíjalo de mí Si creéis de verdad que me la he sacado Ya está Apóyalo con un like Y espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima Chao